Bueno, el mundo por estas horas está hablando de lo que pasó en Rafah, en esa ciudad donde había un millón y medio de palestinos refugiados, escondidos. Era el último reducto escapando de la guerra que desde hace siete meses arrasa la franja de Gaza. Por supuesto esto a partir del ataque del grupo terrorista Hamas, a partir de eso la respuesta de Israel. Pero la guerra se viene liberando. ...meses en la franja de Gaza, ya hemos visto a la Corte Penal Internacional pidiendo la captura no solamente de los líderes terroristas de Hamas, sino también del primer ministro Netanyahu, del ministro de Defensa. ¿Cuánto advirtió incluso Estados Unidos pidiéndole a Israel que no ataque Rafah, porque eso podría generar una situación humanitaria aún más difícil en la franja de Gaza? Bueno, lo que estamos viendo, lo que está hablando el mundo por estas horas, criticando la decisión de Israel, es lo que ha pasado, ¿no? El ataque a un campamento de tiendas, porque eso era mucho lo que se veía en Rafah, de las personas que estaban hacinadas, un ataque que dejó decenas de muertos, entre ellos muchos niños, el propio gobierno, el propio primer ministro israelí, reconociendo lo que está diciendo. Bueno, fue un grave error, lo vamos a investigar, pero esto genera ya una situación muy, muy compleja, ¿no? La pregunta es, bueno, qué va a pasar a partir de mañana de la decisión del gobierno israelí de seguir su ofensiva en Rafah, con este saldo de víctimas civiles, con la presión que sigue increyendo a nivel internacional. Bueno, una situación que lamentablemente le ha costado la vida a más civiles y que hace que la entrada de las tropas israelíes genere a nivel internacional cada vez más críticas, ¿no? Este hombre, junto a su hijo de cuatro años, estuvieron durante horas sentados en una ruta frente a las costas de la Franja de Gaza. Esperaron que algo de la ayuda que llegó del muelle construido por Estados Unidos caiga en sus manos. Bienvenido, Pero después de mucho esperar, se fueron con las manos vacías. Abu Nasser se fue junto a su hijo en un carro tirado por un burro. Afirmaron que volverían mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Así que no.